El primer proyecto de ley tiene que ver con el enjuiciamiento de las causas declaradas como narcoactividad y sus manifestaciones criminógenas. ¿Qué quiere decir esto? Actualmente todas las causas penales en nuestro país se rigen por un mismo código procesal, código procesal penal. Sin embargo, las manifestaciones criminales que devienen de la narcoactividad son lo que le están generando al país ese impacto significativo en el incremento en todos esos datos y niveles de violencia que estamos sufriendo. Por lo tanto, hemos decidido presentar un proyecto de ley para establecer un procedimiento distinto en el tratamiento de los crímenes que tienen que ver con la narcoactividad de manera tal que podamos no solamente eliminar beneficios carcelarios o procedimentales que en la actualidad se desarrollan, sino establecer un marco puntual definido en el cual nuestros jueces puedan encauzar todas las manifestaciones criminógenas que tienen que ver con la narcoactividad. Desde esa perspectiva, esto es algo sumamente novedoso, no es un parche, no es sencillamente eliminar beneficios carcelarios a personas inoficiadas, sino que estamos hablando del tratamiento de los delitos, estamos hablando del tratamiento del fenómeno criminal como tal. Un parteaguas, un antes y un después en la manera en la que estamos acostumbrados a ver cómo se tramitan estas causas. Es un proyecto que ha contemplado principios constitucionales de igualdad, ha contemplado principios constitucionales de legalidad, ha contemplado principios de garantías procesales, no se está modificando el código, no se está modificando la ley penal madre como tal, sino que estamos enfocándolo desde el punto de vista de procesos, procedimental, de tal manera que nuestros jueces tengan herramientas más efectivas para poder juzgar estos delitos y poder sacar de nuestras calles las conductas violentas que se generan de la narcoactividad. El segundo proyecto de ley tiene que ver con un fortalecimiento de la seguridad ciudadana del país. Y si bien es cierto, en nuestra Asamblea Legislativa ya han habido otras personas que han presentado proyectos que pretenden fusionar algunos cuerpos policiales, lo cierto del caso es que este proyecto de ley fusiona policías administrativas en nuestro país, pero trasladando los recursos administrativos que están en manos de ministerios que no tienen una función policial, pero que a su vez desarrollan acciones policiales, como por ejemplo en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes la Policía de Tránsito, como por ejemplo la Policía Profesional de Migración, como por ejemplo otras policías administrativas. ¿Qué es lo que queremos hacer con este proyecto? ¿Queremos mejorar procesos de contratación? ¿Queremos mejorar procesos de atención de las necesidades de los policías? ¿Queremos mejorar la posibilidad de contratación más ágil de personal, entre otras? Pero principalmente mejorar la línea de mando en materia de seguridad del país. Uno de los problemas más serios que durante décadas se ha, diferentes consultorías que han estado en el país y estudios oficiales de organismos internacionales han señalado, es que hay una dispersión en las cadenas de mando de nuestras policías. Lo que queremos es reunir esa cadena de mando de manera tal que cumpliendo el principio de legalidad, de respeto a los derechos humanos, pero principalmente de eficiencia y efectividad en el control de la criminalidad preventiva de nuestro país, podamos tener una policía muchísimo más eficiente. World Vision Costa Rica es una organización que trabaja por el bienestar de la niñez y la adolescencia. Creemos en impulsar espacios a nivel nacional y local donde se vele por sus derechos y el desarrollo de habilidades para la vida, creyendo que esos dos elementos les dará un viaje más seguro para sus vidas. Al formar parte de la familia de World Vision Costa Rica, estás transformando la vida de más de 800.000 niños, niñas y adolescentes del país. ¿Te animas?